La edila del Frente Amplio Sonia Alves recordó a los desaparecidos en la dictadura militar y consideró la importancia de hacer justicia. También mencionó sobre el acto previsto para este miércoles en Plaza Artigas. Hoy es la marcha por verdad y justicia y nunca más. Hoy asesinaron, se conmemora además el asesinato de Selmar Michelini y Gutiérrez Ruiz y la desaparición del doctor Manuel Liberof, desaparecido hasta el día de hoy. El llegar a la verdad y la justicia es un elemento imprescindible para el desarrollo y la transformación de las luchas populares en el Uruguay. Recuperar el relato es parte de recuperar la historia imprescindible para construir la justicia social. El Presidente de la República anunció que se va a investigar también sobre el gobierno de Pacheco Areco, casos dudosos. Sí, hubieron muchos casos extraños y pienso que el desarchivo de la información que guarda al Ejército Nacional es imprescindible para llegar a este objetivo. ¿Falta dar un paso en el interior del país, por ejemplo en Artigas, que se investigue en algún otro tipo de hecho? Falta dar un paso y creo que es una de las tareas a las que me voy a abocar el asesinato de mi camarada de partidos, Saúl Facio y de Dante Porta. Se necesita llegar a la verdad y la justicia porque fueron asesinados acá, en el Pedregal. ¡Suscríbete al canal!